Pues de hecho el más barato estaba como en 24 pesos, 22 pesos, ahorita pues ya se encuentra entre los 36, 38 pesos aproximadamente. En el caso del huevo? El huevo pues ese va variando en cuestión también por a veces por fechas, entonces y por temporadas, pero ahorita actualmente pues ha mantenido en un precio muy alto en lo que es en cuestión de los casi 35, 36 pesos. Azúcar? Azúcar, bueno últimamente si ha incrementado un poco a su alza de los 19 pesos hasta los 20 pesos. Arroz? El arroz se ha llevado desde los 15 pesos hasta los 24 pesos. Sal? La sal si subió un poco aproximadamente desde los 5 pesos hasta los 9 pesos. Frijoles? Los frijoles, este si, la verdad incrementaron bastante, su precio es de los 26 pesos hasta los 36 pesos. ¿Lenteja? La lenteja de los 26 pesos a los 32 pesos. Y alberjón? El alberjón de los 18 pesos a los 26 pesos. ¿Qué otro se consume? Ah, va, seca. La va, pues la va, pues la va, pues normalmente la va es cara, pero si, este se ha mantenido a sus precios de 70 pesos a los 80 pesos. Gracias.